Al menos 14 personas murieron y otras 40 resultaron heridas este lunes cuando un autobús que transportaba estudiantes universitarios colisionó con un poste en las afueras de Manila. El vehículo impactó de lleno con el poste, después de que el conductor perdiera el control de los frenos y el vehículo se saliera de la carretera en un tramo Cuesta Bajo en Tanay, a unos 40 kilómetros al este de Manila. Tras la colisión el poste cayó sobre el techo del autobús que transportaba a más de 50 personas y quedó totalmente destrozado. Las víctimas mortales son el conductor y 13 estudiantes de la Universidad Besling de la ciudad de Quezón que participaban en una excursión escolar. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos mientras las autoridades han abierto una investigación para aclarar las causas del suceso. Gracias por ver el video.